Los plumeros regresaron al recuerdo del pasado Y a las calles la guitarra llega ahora la más clara El color de nuestra fiesta queda de los carnavales Pues las calles están muertas y le faltan los disfraces Entendemos que se vean bolas de nieve en la calle Los plumeros, patasuelas, serpentina y antipase Lentejuelas de colores, papelillo en cantidades Olvidados los rencores y que el pueblo se disfrace Y que el pueblo se disfrace Cada entero con disfraz De hierro, de arreglín, de jugar con disfraz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!